Bueno, te queremos simplemente agradecer y vos dirás por qué agradecer. Y te agradecemos porque sos un ejemplo para todos, un ejemplo de vida, va más allá del fútbol esto. Así que, bueno, esta simple reunión y el haber venido todos acá, creo que es una... simplemente era lo único y lo mínimo que pudimos hacer por vos. Y bueno, gracias por demostrarnos a todos que se puede y que a veces nosotros nos quejamos por muchas cosas que... todos, por muchas cosas que la verdad que no tiene sentido y bueno, vos le ganás a la vida y cada día le ganás a la vida también. Así que bueno, un aplauso para él. Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado, no reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón es la letra de tu sol también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!